Dios le bendiga amados, Dios le bendiga a todos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche hermano, quiero que usted esté atento al mensaje en esta noche, escuche bien el tema, santidad versus liberalismo, vamos a discutir lo que es santidad y lo que es liberalismo, ustedes no han escuchado gente que le dicen, no porque nosotros vamos a una iglesia más liberal, ustedes no han escuchado esa frase, o ellos son de una iglesia liberal, a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo, y yo quiero que usted sepa la diferencia del liberalismo y de la santidad, porque son dos polos opuestos, son dos polos opuestos, escuche bien, hay un contraste enorme entre estos dos términos, y tenemos que definirlo, aunque ambos términos se relacionan con la libertad, uno de ellos está muy lejos de la libertad, bendito Dios para siempre, santidad, santidad significa separado para Dios, consagrado a Dios, o dedicado a Dios, cuando usted consagra algo para Dios, usted lo está separando para Dios, se usa solamente para Dios, cuando una persona se está consagrando a Dios, se está dedicando a Dios, se está separando solamente para Dios, Dios, dice Jesús en Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, yo quiero que usted me escuche, Jesús en su oración por la iglesia, a Dios, le dice a Dios, Dios, la iglesia que tú me diste, la que tú me está dando, y la que tú me vas a dar, yo quiero que tú la santifiques, en tu verdad, y Jesús le dice, tu palabra es la verdad, o sea, es la voluntad de Dios santificarnos hermanos, separarnos para Él, bendito Dios para siempre, es la voluntad de Dios consagrarnos a Él, también dice Juan 8, 31 y 32, cuando conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad de la palabra, cuando conocemos la verdad, somos libres, hermanos, somos libres de tradiciones, somos libres de costumbres, somos libres de prácticas, somos libres de prácticas, que creíamos que eran buenas, y verdaderamente no eran buenas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en esta época, en esta época en que vivimos, no comían carne los viernes? Y qué bueno es comer carne, hermano, somos libres, aunque la gota apriete, ¿verdad? Pero somos libres, ya no estamos en esas tradiciones, que nos ataban y nos enredaban, Dios entonces Jesús a los judíos, que habían creído en Él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, escucha bien, santifícalo en tu verdad, ¿se acuerda? Juan 17, 17, aquí le dice, si ustedes que han creído en mí, Él no está hablando con los incrédulos, Él no está hablando con los que no han creído en Él, Él está hablando con los que han creído en Él, y le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes viven la palabra que yo le estoy predicando, seréis mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos, la verdad que santifica libertad, mientras más nos santificamos, más libres estamos, ¿cuántos pueden adorar a Cristo? Quiere decir que mientras más conocemos las palabras, y vivimos conforme a ella, más nos santificamos, y como consecuencia, más libres seremos, hermanos, ¿cuántos éramos esclavos de las rutinas? Religiosas, ¿cierto o falso? ¿Cuántos prendían velas? ¿Cuántos rezaban rosario? Hoy creíamos que tenemos líneas directas con el cielo, porque yo soy el rosario de memoria, y ahora la verdad nos hace libres, y eso es del paganismo, y ahora no lo hacemos, y ahora estamos más libres, ¿cuántos adoran a Dios? Hay un contraste enorme entre estos dos términos, ¿qué significa liberalismo? Escuchen bien lo que significa liberalismo, por favor, nos dice que no tenemos que sujetarnos a nada, porque somos libres, que si nos sujetamos a algo, dejamos de ser libres, es la filosofía que se ha ido levantando, que como yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios quiere que yo goce la vida, y que yo disfrute la vida, y si yo me someto a unos mandamientos, a unos estatutos bíblicos, pues verdaderamente no soy libre, eso es parte de lo que habla el liberalismo, ahora escuchen bien, liberalismo es una doctrina política, económica y social, que defiende la libertad del individuo, y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, hermanos, la palabra liberalismo no se inició en la iglesia, se inició en el gobierno, en la política, y sobre todo en la economía, de ahí que viene la palabra liberalismo, de la economía, donde el liberalismo dice, en la economía, que el gobierno no tiene que incluirse en mis asuntos económicos o financieros, eso se llama liberalismo, para que ese término de la economía lo han metido en la iglesia, entonces, si eso es significado que no se debe meter en mi vida, cuando yo soy un cristiano liberal, yo estoy diciendo, Dios no tiene que meterse en mi vida, Dios respeta mi vida, y Dios no se mete en mis asuntos, esta es la filosofía liberal, en cuanto a la economía, y en cuanto a el Señor, esa filosofía económica, la usaron dentro de la iglesia, para establecer que Dios no se mete en mis asuntos, entonces, se convierte en una persona, nadie le ha dicho nada, cierto, hace algo, y el corazón se le quiere salir, y nadie le ha dicho nada, verdad, y quien es el que se está metiendo, es Dios o no es Dios, hay gente que se convierte, y después que se convierte, comienzan a sentir la inquietud, de diez mal, no se le ha hablado del diezmo, en la iglesia a ellos todavía, pero ellos van sintiendo que, la inquietud, yo me convertí a Cristo hermano, y cuando yo me convertí, cuando mi esposa se convirtió aquí, no te creas que tú le vas a dar diez minutos al pastor, yo no le servía a Dios, no te creas que tú le vas a dar diez minutos al pastor, pero después yo me convertí al mes, y cuando yo me convertí al mes, Dios me inquietó a comenzar a diez mal, y yo comencé a diez mal, a mí no me nadie me dijo que yo tenía que diez mal, eso lo puso Dios, Dios se está metiendo en mis asuntos, se está metiendo en mis asuntos, se está metiendo en mis asuntos, como yo camino, como yo vivo, como yo hablo, porque Dios me compró con la sangre de su Hijo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, he sido comprado con precios de sangre, le di a Dios mi vida, ahora Dios me va a decir a mí, como yo tengo que vivirla, y eso es bíblico, ¿cuánto adoran a Cristo? El liberalismo dice no, así como el gobierno no se mete en la finanza, Dios no se mete en mi vida, Dios no se mete en mis asuntos, Dios respeta mis asuntos, el problema es que ya tú no tienes asuntos, porque ya tú no eres tuyo, ya tú eres de Dios.